Hola, buenas tardes. Ahora sí, empezamos la sesión del miércoles de CINCOMO. En esta ocasión, bueno, Doménico no está porque nos habla desde Colombia, pero le haremos el equipo del proyecto Tropos. Antes de empezar y contaros sobre la sesión, vamos a comprobar que funcione bien tanto el sonido como la imagen. A ver qué dicen en el chat, si se oye bien el sonido. ¿Se oye? Sí, que se oye. Vale, genial. Pues os dejo con mi compañero José, director del proyecto Tropos y que os va a contar la estructura de la sesión. Vale, bueno, buenas tardes. Aquí nos hemos juntado parte del equipo. Ahora os presentaré al resto. Tenemos a otra parte del equipo vía Skype. Yo soy el director y el guionista y voy a haceros una pequeña presentación de lo que es el proyecto. Estamos haciendo una webserie que queremos que sea abierta, colaborativa y transmedia. Ahora hablaremos un poquito sobre estos términos. Nos hablará Oscar, del equipo de producción. Y bueno, estamos trabajando sobre la página web tropos.es donde podréis ir viendo el resto de la información que os vamos a ir dando entre todos. ¿Vale? Antes de nada os voy a poner el vídeo de presentación que tenemos sobre el proyecto para la página de goteo, para la página crowdfunding de goteo. ¿Vale? Es nuestro teaser presentación. ¿Decirnos si se oye bien? ¿Decirnos si se oye bien? Vale. Vale. Estamos teniendo problemas con el audio del vídeo. Así que lo vamos a ver. Gracias. 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 ¿Vale? Vale, perdonad que están habiendo aquí problemas con el audio del vídeo. Vamos a probar ahora una segunda vez, indicar si, o una tercera, si se oye ahora mismo, es solo una prueba Resumiendo, vamos a tener un primer capítulo y pedimos tu colaboración Además de otros muchos retornos, contribuirás a crear unas capturas docentes donde podrás beber Vale, pues ahora sí que a la tercera va la vencida Vamos a empezar desde el principio del vídeo Ya os decimos que están todos online y luego lo podréis ver muchísimo mejor Allá va Imagina poder ver lo más íntimo del alma humana Ahora imagina poder modificar el corazón de los demás Los tropos pueden Y Amaceo es un niño tropo El corazón como elemento que une el triángulo, webserie, cápsulas docentes y proyectos transmedia Tres objetivos desde dos equipos Una vía de producción colaborativa para el trabajo de cuatro colectivos Resumiendo, vamos a tener un primer capítulo y pedimos tu colaboración Además de otros muchos retornos, contribuirás a crear unas cápsulas docentes donde podrás ver desde dentro como trabajamos Y una página web donde construir entre todos el mundo fantástico de los tropos Tenemos 40 días para explorar una narrativa más nuestra ¿Nos ayudas? Imagina Muy bien Perdonad por las pruebas Lo hemos intentado tres veces En la tercera espero que se haya escuchado mejor Nos interesaba que vierais el vídeo y por eso hemos insistido tanto Para que vierais este imaginario y nuestras intenciones Ahora vamos a resumiroslas una a una y hablar un poquito más en profundidad sobre ellas Como habéis visto en el vídeo estamos trabajando a partir de cuatro colectivos Estoy en la página web tropos.es ¿Qué es tropos? Aquí tenéis un resumen general Que esto es lo que iremos desarrollando a lo largo de esta sesión De unos 30 a 40 minutos donde queremos explicaros todo el proyecto Y luego pues responder a las preguntas que nos generéis O ya ir a algunos detalles O llegar a unos 30 minutitos más ¿Vale? En este resumen general Podréis ver la información desde casa De lo que estaremos diciendo Es importante empezar hablando de que este Este proyecto tiene tres vertientes ¿Vale? Quiere ser un primer capítulo de una serie Que va a ser colaborativa Va a tener un universo tropos Un universo transmedia Donde desarrollar este imaginario del mundo de los tropos Y nuestra tercera vertiente Es que queremos abrir el proyecto ¿Vale? Estamos realizando unas cápsulas docentes Donde abrir nuestra metodología Ahora iremos punto a punto Explicando estos Estos tres vértices del triángulo Que es nuestro proyecto Es importante hablar también De los cuatro colectivos Que estamos detrás de este proyecto Como podéis ver en el enlace Que es tropos Sobre el equipo Bueno, hay cuatro colectivos Dos de producción comunicación Aquí podéis chequear nuestros nombres Tenéis una pequeña bio Y bueno, cada imagen va al contacto de nuestro Twitter Por si queréis seguir teniendo contacto con nosotros Muy bien En esta sesión Después de esta pequeña presentación Que os estoy haciendo yo Ahora vamos a hablar de cuatro bloques más ¿Vale? Ahora vamos a hablar de estas características básicas del proyecto De este triángulo que os hablaba De estos tres vértices Que nos hablará Oscar Después hablaremos Qué es esto del mundo de los tropos Estará Ana Janini Que es la directora de interpretación Y la directora musical Y yo como guionista Explicándoos Cómo es el imaginario de los tropos Qué personajes hay Y cómo vamos a desarrollar la música Después hablará Alba Sobre la filosofía crowdfunding Porque hemos decidido este tipo de financiación Y por último vendrá Laura A explicaros qué tipo de retornos estamos ofreciendo ¿De acuerdo? Entonces, bueno Bueno, vamos a pasar a hablar con Oscar Nosotros estamos hablando desde Alicante Como os decía Que es parte del proyecto Parte del equipo del proyecto Ahora vamos a conectar con Oscar Que está en Barcelona Y lo tenemos por Skype ¿Vale? Así que os rogamos un minutito Para hacer las pruebas Aquí tenemos a Alba Bueno, os presento a Oscar Martínez Él es del colectivo trans Tangencial Y se encarga de dirigir La parte del equipo De comunicación y producción Entonces ahora él va Hola, Oscar ¿Nos oyes? ¿Qué tal? ¿Estamos en directo? ¿No te vemos? Sí ¿Sí? ¿Yo? ¿Tenía que activar la cámara? ¿Vale? ¿Puedes activar la cámara? Sí, puedes, sí Mejor ¿Qué tal? Vale, genial, pues ya pruébala y yo creo que si te oye bien, en el tazán el que dice. Vale, inténtalo a ver cómo se te oye. Tengo mucho ruido y creo que es mucho retorno. Tengo mucho ruido y creo que es muy importante trabajar desde un universo fantástico en una realidad como la actualidad. Vale, claro, el cliente que tenemos en el proyecto, o sea, la gente, esto para nosotros también es muy importante. Oscar, nos dicen que se escucha con mucha interferencia. Sí, tengo mucho ruido y creo que es muy importante. Si tienes posibilidad de la conexión en otro sitio. Pues conectamos ahora cuando esté, me avisa. Vale, nosotros mientras os presentamos a dos personas más del equipo. Son Juan y Emilio y son, junto con Oscar y el resto de los compañeros, los encargados de hacer las cápsulas docentes. Que cuando os decía José, este proyecto tiene un carácter colaborativo, abierto y transmedia. Fundamentalmente lo colaborativo y lo abierto lo volcamos en las cápsulas docentes, que es nuestra forma de compartir nuestros procesos a la hora de abordar este proyecto. Entonces, Juan y Emilio son los encargados de hacerla. Se van a poner en este sitio y os cuentan un poco qué intención tiene esta parte del proyecto. Bueno, como decía Alba, os presentamos a Juan y a Emilio. Son de chicos que están con la parte técnico-artística. Están realizando las cápsulas docentes para poder abrir la metodología que estamos siguiendo. Entonces, si podéis hacer una pequeña presentación de qué cápsulas tenemos o... Vale, acércate más a Emilio si quieres. Bueno, pues no sé si sabéis lo que son las cápsulas docentes, porque es un nombre un poco raro. Pero bueno, os comentamos. En las cápsulas docentes lo que nosotros queremos mostrar un poco es es básicamente abrir el proyecto para que los demás puedan aprender de él. O sea, es estudiar todos los campos que tiene un proyecto audiovisual, más concretamente en nuestro equipo, y poder hacer unos pequeños vídeos, por eso les llamamos cápsulas, que sean con una intencionalidad docente, al menos intentarlo. Entonces, con estos pequeños vídeos, que cada uno tiene su temática diferente, e intentamos abrir el proceso para que los demás puedan aprender. Y eso, básicamente. ¿Y qué cápsulas vais a hacer? ¿Qué tipo de cápsulas son? Pues tenemos la cápsula de guión, la cápsula de arte, la cápsula de dirección, comunicación, financiación, producción y personajes. Sí, pero es una cosa. Vale. Básicamente eso. ¿Y cómo lo estáis haciendo? Bueno, yo esto es pregunta trampa porque estoy formada parte, pero quiero que eso, pues, es a partir de uno gráfico, es a partir de unas entrevistas del equipo, es a partir de... Lo que se está buscando es, o sea, básicamente es enseñaros a vosotros lo que nosotros estamos aprendiendo de ellos. Entonces, ahora estamos aprendiendo a base de preguntas y molestando un poco, y entonces, según lo que ellos nos digan, o sea, ya... según las preguntas que les hacemos, nosotros las cápsulas encaminamos hacia un sitio o hacia otro. O sea, nosotros lo que buscamos es enseñar lo que ellos quieren que vosotros veáis. Nosotros simplemente somos un medio de transmisión, o sea, ellos nos explican qué es lo que es más importante para ellos y nosotros simplemente lo mostramos de la forma más didáctica posible. Vale. Y es importante que no sea un making of, ¿no? Hombre, eso es lo que se intenta, por supuesto. Al hacer todas estas entrevistas y esas preguntas y ver cómo se trabaja en un proyecto visual, lo que se intenta es mostrar ese proceso de una manera didáctica, pero quitándonos todas esas curiosidades o cuestiones que tendrían que ver más de un making of, sino llevándonos lo más al campo didáctico, enseñando la metodología que nuestros compañeros están teniendo y mostrándola a los demás en estas cápsulas. Vale, pues aquí en la URL de tropos.es van escribiendo una serie de posts donde van hablando de los avances y donde también van lanzando preguntas a los espectadores, a los usuarios, para ver si hay alguna pregunta que se queda fuera del tintero y que interesa al usuario. Bueno, ya que hemos tenido problemas con la comunicación con Oscar, yo voy a seguir adelante, asumo el rol de director y como os decíamos, teníamos tres vértices, uno que tiene que ver con lo abierto, otro que tiene que ver... Vale, cambio de equipo. Un vértice que tiene que ver con abrir nuestro proceso, para eso estamos haciendo estas cápsulas docentes. Las cápsulas docentes serán una serie de vídeos en Creative Commons, subidos a internet sobre estos puntos que os han dicho Emilio y Juan. Es muy interesante de su punto de vista porque ellos están haciendo sus prácticas para acabar su licenciatura de realización de televisión y entonces tienen muchas preguntas y dijéramos que nosotros lo que les sacamos son tres, cuatro proyectos profesionales y más complejos que los que puedan tener ellos, ¿no? Entonces hay una conversación o una relación con mucha complicidad y muy interesante. Este es el primer vértice, es un proyecto que queremos abrir. El segundo vértice estamos hablando de que sea colaborativo. Nosotros vamos a lanzar un primer capítulo que ahora os explicaremos la sinopsis, os contaremos los personajes y nos interesa que el desarrollo de la trama y el desarrollo de la construcción de los personajes y la aparición de nuevos personajes se realice a partir de vosotros, de los usuarios. No es tanto que nosotros no tengamos ideas, sino todo lo contrario, nos estamos poniendo el pleno de mano para no plantearos una temporada completa, sino jugar a esta comunicación con vosotros, incluso ofreceros a estas ideas más desarrolladas o a estas ideas que generen más interés, pues poderos reunir con nosotros que podáis asistir al rodaje de vuestra idea y que podáis ver un resultado final en un capítulo con nuestro equipo humano y con nuestro equipo técnico y siempre con un reconocimiento de vuestra idea semilla, de la autoridad de vuestra idea semilla. Esta es la parte más colaborativa. Ahora volveremos sobre ella cuando estemos hablando de los personajes y el tercer vértice que es importante hablar, que queremos que esto sea una narrativa transmedia, que siga distintos canales, que cada uno haga suyo el personaje que estamos ofreciendo, el imaginario que estamos ofreciendo del mundo de los tropos y bien si eres un realizador audiovisual que cojas este imaginario y que montes tu propia historia con tus personajes, bien si eres un colectivo de artistas visuales si quieres trabajar en torno a este mundo imaginario que estamos ofreciendo o bueno, un artista sonoro, vaya aquí cualquiera que ponga su medio y que estamos ofreciendo un personaje fantástico para el imaginario colectivo, para el pro común. Estáis diciendo desde el chat que tenemos el audio un poquito flojito. Nosotros estamos hasta arriba. Hemos puesto el micrófono lo más sensible posible. Vamos a intentar hablar un poquito más fuerte, ¿vale? Os seguimos por el chat. Si tenéis problemas, por favor, seguid comunicándonoslo. Bueno, voy a cerrar este segundo bloque que como os decía eran las características básicas que nos lo iba a decir Oscar Martínez desde Barcelona. Vamos a pasar al tercer bloque que vamos a entrar ya en profundidad de qué es esto del mundo de los trocos, ¿vale? Para eso le voy a pedir a Ana que venga aquí. A Ana Giannini que es del colectivo de Ciudad de la Sombra donde yo también estoy trabajando y, bueno, ya la directora de interpretación y la directora musical. Vale, pues, bueno, empezamos hablando un poquito del mundo de los tropos, etcétera. ¿Introduces? Vale. Como habéis medio visto en el vídeo que os hemos puesto, nosotros le estamos ofreciendo un paisaje de emociones. Un paisaje de emociones en la que hay unos seres, los tropos, que a simple vista son personas normales pero tienen la capacidad de poder pasearse por este paisaje de emociones. No solo pasearse sino poder modificar estas emociones. Por ser más concretos, estos seres, los tropos, cuando miran a una persona pueden verla, pueden ver a esta persona cómo habla con su corazón, cómo habla con sus sentimientos. Es un momento muy íntimo, es un momento muy complicado porque, bueno, ya sabéis que entre la fachada que uno muestra y el mundo interno hay una dualidad muy interesante. Entonces, estos espacios que los representamos, un espacio negro donde la persona está hablando con sus emociones, que las simbolizamos con un corazón. Cada corazón, según como sea, es de una manera o de otra. En el vídeo hemos visto un corazón con clavos y con trozos de metal. Este es de un tipo de personaje. En el corto, a lo largo de la serie vamos a ver distintos corazones. En este espacio fantástico que los tropos son capaces de ver le llamamos los talleres. ¿Vale? Y los tropos no solo pueden ver los talleres sino que también pueden entrar y al entrar pueden modificar estas emociones con todas las consecuencias que eso puede tener y ahí es donde se desarrolla la trama. Luego es importante también deciros que estos seres que al tener tanta empatía y pueden ver estos talleres, estos espacios donde las personas hablan con sus emociones, estos personajes tienen una similitud con los linces. Tienen tanta empatía que han empatizado con la naturaleza al desarrollarse la historia en esta situación geográfica estos tropos desarrollan similitudes con el lince. Esto da mucho rollo, mucho juego interesante para la narrativa porque según donde situemos la historia pueden desarrollar una... Bueno, ahora creo que volvemos. Ha habido un problema de fusión de la wifi. Si queréis nos podéis decir por dónde nos hemos quedado más o menos, hasta dónde habéis escuchado a José hablar y a partir de ahí podemos seguir. Eso es de haber estado atento. porque a lo mejor... Estamos nosotros aún... Vale, Ana, si quieres puedes venir de aquí. Bueno, pues retomamos con esta presentación... Hola de nuevo. Retomamos con la presentación del mundo imaginario de los tropos. ¿Vale? Para los que acabáis de llegar resumo que estos tropos son unos seres fantásticos que a simple vista son personas normales pero tienen la capacidad de ver a las personas hablar con sus sentimientos. Esto lo representamos con un espacio negro donde habla con sus corazones y este espacio lo llamamos los talleres. ¿Vale? Los tropos pueden ver esos espacios y no solo pueden verlos sino pueden entrar y modificarlos. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más de los personajes que tenemos en el cortometraje. ¿Vale? Muy bien. Pues, bueno, en este capítulo lo que hemos propuesto es que hay dos personajes principales que son tropos. El personaje con el que se vertebra toda la historia es un niño que se llama Amadeo que, bueno, él es tropo desde pequeño, ¿no? Desde que nació. Su familia es tropo. Su abuelo que es con el que vive y es el otro personaje principal. también es tropo y, bien, pues, él ha vivido toda la vida esa realidad, ¿no? De todas formas, ahora está, en este capítulo empieza a conocer ciertas cosas sobre los tropos que no sabía y eso, de alguna manera, pues, también hace que el espectador se meta en este mundo nuevo que el propio personaje principal está descubriendo, ¿no? Y, bien, lo que contaba antes José de que en los talleres vemos a estos personajes reflexionando y lo simbolizamos con el corazón, pues, hemos dibujado cuatro personajes, cinco personajes secundarios, perdón, que, que de alguna manera nos permiten ver todo este paisaje de emociones y que hay muchos más, por supuesto, pero, bueno, es como un ejemplo de, de algunos tipos de personajes, de algunos tipos de personas que se encuentran en esta situación y que, y que están, pues, sincerándose consigo mismos o pensando en sus emociones, en sus cosas y eso es lo que, lo que el niño ve, ¿no? Nosotros vamos a, en este capítulo vamos a poder ver lo que un tropo vería, ¿no? Que eso es lo, lo interesante. Y, bueno, pues aquí os estaba enseñando José, que en la web ya hemos hecho un pequeño adelanto de, de los cuatro personajes secundarios que van a aparecer y, hay una pequeña reseña de, de cada uno. Tenemos, eh, Miguel, que es un chico joven que, que, bueno, ha tenido un, un desencuentro amoroso, un, un desamor, más bien, y, y todas su, su rabia, su ira, su dolor, lo, pues está enfrentándose a eso, ¿no? Y está intentando tomar las riendas de, de su vida, de nuevo. Luego tenemos otro personaje que es Mar, que, es una chica que se encuentra, bueno, es una persona muy reflexiva y, y que se encuentra en este momento muy perdida, tiene un gran, una gran sensación de, de besar raigo, ¿no? Y, y está un poco intentando luchar por reencontrarse. Tenemos Adrián, que es un adolescente, que, bueno, pues ve que le están llegando palos por todas partes y, y entonces, de repente, la, la inocencia que tenía de, de ser un niño, pues pasa a todo lo contrario, ¿no? Y se le convierte en fuego. Y luego tenemos a Inma, que es un personaje que, dentro de este episodio es el que más evolución va a tener. Es una mujer, en principio, una empresaria agresiva y, y muy gris. Pero, bueno, vamos a ver una evolución importante en este personaje. Otro personaje que, que todavía no, no aparece aquí en la web, pero que pronto daremos ahí un comentario, dedicaremos ahí una entrada, es una misteriosa silueta que, que nos la encontramos también en uno de los talleres, es decir, es un tropo y, y bueno, todavía este personaje está un poco en blanco, ¿no? Hemos como, regalado esta posibilidad para, para ver también la gente cómo aporta ideas o qué se le ocurre que puede este personaje hacer o no hacer, pero por ahora lo hemos presentado como un personaje así misterioso y con una capacidad de modificar las emociones y modificar las cosas muy importantes. Eso es, estamos ofreciendo un personaje principal que es un niño que está aprendiendo a entrar por primera vez en estos espacios, en los talleres. Hemos elegido que sea un niño para esta relación con el espectador que va a ser la primera vez que va a poder ver este imaginario. El niño tiene un abuelo que dijéramos que el abuelo, pues bueno, ha vivido mucho más que él, tiene mucho más experiencia en el mundo de los tropos y el niño se cruza con cuatro personajes que son los cuatro que dice Ana y con un quinto que él no ve que es la silueta. Si os fijáis, la intención desde el guión es ofrecer varias posibilidades, varias puertas que cruzar para luego desarrollar colaborativamente uno u otro personaje para cruzar entre todos una puerta u otra. La puerta que ofrecemos con Miguel es más un mundo que tiene que ver con el desengaño amoroso, en cómo tomar otra vez las riendas de uno mismo. Aquí todos tenemos mucho que decir. El personaje de Mar es una... pues bueno, en 21 años con un sentimiento de desarraigo muy grande que todavía no siente que pertenece a nadie, que se está buscando pero que todavía no se encuentra. Creo que también nuestra generación tiene mucho que decir por aquí. Adrián, un chico de... Vale, se oye flojo, gracias Irene. Voy a intentar hablar un poquito más fuerte porque tenemos el micro lo más fuerte que podemos. Porque este es el volumen pero el micro está fuerte también. Vale, bueno, Adrián es un adolescente de 16 años, una persona que ahora mismo está recibiendo recortes y palos por todos lados y lo único que es capaz de sentir es fuego. Y Inma es una otra generación, 45 años, una empresaria agresiva que tiene un contacto directo con nuestro niño tropo y tiene un giro radical en su vida. Así es. Y por último la silueta que decía Ana que es un personaje que nosotros lo bocetamos que dijéramos que es el que más falto de contenido está y a la vez de los más interesantes para desarrollar por este mundo de posibilidades. esta es la trama que nosotros vamos a empezar el primer capítulo y la que entre todos vamos a desarrollar. ¿Queremos hablar un poquito también de los actores que tenemos? Sí, bueno, pues son actores entre Alicante y Valencia, son todos actores profesionales y el niño también. El niño ya llevo como un mes trabajando con el chaval y la verdad es que está tremendo, está haciendo un trabajo muy bueno, muy profesional, ya se sabe el guión, su parte y la parte de todos los demás. y bueno, pues ya de aquí al rodaje tenemos todo un calendario de trabajo con todo el equipo de actores que al final pues somos siete, ocho y bueno, pues no sé qué. Vale, nosotros vamos a, llevamos desde diciembre con este proyecto, desde febrero ya con el equipo montado, hemos empezado la campaña de crowdfunding hace ya veintiséis días y vamos a rodar en julio, en la primera semana de julio como ahora entraremos en esta campaña de crowdfunding de goteo, veréis que aparte de estos microfinanciadores también estamos buscando unas necesidades no monetarias que hasta el momento está habiendo mucha respuesta y bueno, tenemos que cerrarla definitivamente pero nos sentimos muy arropados y después del rodaje vendrá el montaje y la música tenemos la suerte de que la directora de interpretación también es la directora musical Ana viene del mundo de bueno, pues de la interpretación y ahora está estudiando en conservatorio y yo creo que está bien que hables un poquito de cómo vas a plantear la música Sí, pues bueno, la música la verdad ha sido una cosa que me apetecía mucho cogerlo y a la vez me parece un trabajo muy muy grande entonces bueno en lo que el diseño musical de así de manera genérica es va a ir un poco asociado a los espacios es decir que tenemos espacios en los cuales pues hay un espacio real en la calle de conversaciones de la gente etcétera que tendrá una música y luego tenemos el espacio de los talleres que es un lugar en el cual el sonido es algo muy muy importante la música por tanto también lo es y entonces digamos que es el momento en el que la imagen y la música y lo que se ve y lo que se oye tienen que dialogar no estamos hablando de una música que esté supeditada a lo que la imagen está contando sino que ya otorga mucha información y bueno para esto voy a contar con un compañero que es Conrado Moya Conrado Moya es un marimbista que ahora mismo se encuentra en Berlín también por esto vamos a grabar las presentaciones para ayudar a estar y y bueno pues es un profesional y un gran artista de su instrumento y junto con él vamos a crear todo este universo sonoro que son los talleres que a nivel a nivel de imagen a nivel de idea es un espacio diferente es un espacio pues de alguna manera imaginario bueno imaginario y la música también va a acompañar esta sensación y para eso vamos a contar con Conrado Moya que está haciendo ya un trabajo excelente y vamos a seguir la web es conradomoya.com nos han comentado que está a punto de cambiarse la web de momento podéis ver la la versión que tiene colgada públicamente vale también tenemos en el chat a Juanfran que es nuestro director de arte Juanfran viene del colectivo engranaje de Valencia él es el que se encarga de conseguir este ambiente esta atmósfera principalmente los talleres y convertir las emociones en objetos que giren en torno al corazón nosotros vamos a tener tres tipos de escenarios los talleres vamos a grabar en interior y vamos a grabar en dos espacios públicos de aquí de Alicante vale y yo creo que vamos a pasar al siguiente punto vale el siguiente punto como os decía al principio tiene que ver con la campaña crowdfunding bueno y para eso tenemos a Alba que viene del colectivo de Reading y a Laura la tenemos también en el chat ahora intentaremos hablar con ella si a ver yo voy a voy a contar introducir un poco en el tema que estamos gestionando y Laura luego os hablará de todos los retornos estamos como dicen como han dicho nuestros compañeros realmente estamos en este primer capítulo del proyecto donde sienta las bases de ese imaginario fantástico de los tropos abordándolo desde el punto de vista financiero del crowdfunding ¿qué es el crowdfunding? pues darle un poco de alguna manera la vuelta a la tortilla ¿no? vamos a intentar socializar la financiación es decir que los usuarios que pueden participar en este proyecto que quieren tengan también un papel activo en la producción del mismo y en la construcción y eso es lo que estamos haciendo con esta primera fase del crowdfunding que es como decíamos canalizar sobre todo ese carácter que os hablaban de este proyecto que tiene ¿cómo puedes participar con nosotros? pues las vías de participación son muchas la primera por supuesto empieza por el correo por el correo electrónico pero la acción se canaliza en este primer capítulo a través de la plataforma que nosotros hemos utilizado que es Goteo la plataforma para esta fase de crowdfunding donde uno puede colaborar con nosotros tanto con retornos monetarios como con retornos no monetarios de tipo colaboración en distintos aspectos que nosotros hemos identificado esta es la página web de Goteo donde podéis ver el proyecto y donde podéis pasar a ser nuestros micro financiadores en un rango digamos que muy abierto que abarca desde los 5 euros a los 1500 se puede colaborar con nosotros y por supuesto también entendemos que las colaboraciones van desde el nivel individual que sí que aborda pues un porcentaje o sea una cantidad de dinero menor a nivel empresarial o a nivel de organización donde nos interesa mucho porque el carácter abierto además de este proyecto además de las cápsulas que comentaban nuestros compañeros está teniendo también un papel muy interesante en talleres y en actividades muy participativas que estamos haciendo para abrir desde principio el proyecto y fomentar y buscar también esa participación y esa colaboración de otra gente que al fin y al cabo lo que tenemos en común es que nos guste el cine que participamos de él y que sabemos hacer algo que pueda aportar a este proyecto y eso es lo que intentamos canalizar por goteo vamos a probar a ver si podemos conectar con Laura en esta tarde de conexiones difíciles pero superadas y lo bueno bueno hay de muchas cosas que quizá no nos olvidáis pero lo bueno de este proyecto es que todo lo que os estamos contando está accesible en internet en nuestra página web estamos haciendo un esfuerzo muy importante por volcar la información Laura quita el sonido de tu ordenador y vale os presento a nuestra compañera Laura Lago ella está trabajando intensamente en el ámbito del crowdfunding y de los retornos sobre todo de hacerlos llegar a a personas individuadas como nosotros pero queremos hacer un esfuerzo muy importante en las instituciones en organizaciones en empresas en ONG en las que podemos colaborar aspectos didácticos y divulgativos del cine y que ella os va a contar ahora vamos a partir la pantalla vamos a poder ver la web al tiempo que escuchamos a Laura vale no sé si se me escucha bien a ver que dice el chat también como como he tenido que cerrar el chat si no se escucha o algo o sea me lo comentáis porque no no lo puedo ver perfecto la verdad lo comentáis te escuchan bien vale estupendo bueno pues un poco al hilo de lo que ha comentado Alba este proyecto es participativo en digamos que en varios sentidos por un lado lo que me ha comentado José Liana en un principio el tema de la historia de que de alguna manera el usuario puede participar en el devenir un poco en el futuro de los personajes de la historia más adelante y luego también lo más importante en este capítulo cero de Tropo es que el usuario o sea cualquier usuario o cualquier persona puede ser productor de la serie de este primer capítulo y bueno en definitiva como decía Alba tanto a nivel individual es decir cualquier persona o cualquier empresa institución fundación asociación lo que sea puede también en ese rango de 5 euros a 1500 euros en función de sus posibilidades y de sus intereses pues hacer una una aportación económica y obtener a cambio un retorno el retorno es un concepto que un poco nos marca la plataforma de goteo y viene a ser el clásico trueque de toda la vida es decir tú me das algo y yo te devuelvo algo a cambio de lo que de lo que tú me has dado que en este caso hay una parte que son aportaciones no monetarias pero en la que un poco más nos surge son las puramente económicas luego también es importante que creo que el goteo da un periodo de 40 días es decir tenemos 40 días para conseguir el presupuesto mínimo que nosotros especificamos entonces creo que ese plazo acaba el 12 de junio entonces todas aquellas personas o empresas que estén interesadas en esos retornos tienen que hacer su aportación hasta esa fecha ¿vale? entonces a nivel de tangibilizando un poco concretando el tema de los retornos bueno aquí en la web están especificados pero si queréis podemos hacer un breve repaso bueno aportando por ejemplo 5 euros es una aportación creo que es la mínima y es la básica lo que os tiene ahí es aparecer en los títulos de crédito del primer capítulo es decir como un agradecimiento con tu nombre y tus apellidos como productor junior que es como un poco lo hemos llamado luego directamente de esos 5 euros puedes pasar a hacer una aportación de 10 euros normalmente todos los retornos son sumatorios es decir si aportas si apuestas por el siguiente retorno te llevas lo que te ofrecía el anterior más algo nuevo es decir vas digamos sumando cosas que obtienen entonces por 10 euros como podéis ver ahí en la web lo que consigue es el agradecimiento en los títulos de crédito más la descarga anticipada de la banda sonora original de este primer capítulo que como ha comentado Ana pues va a tener un peso importante en la historia por lo que por lo que aporta de esos 10 euros pasamos a los 15 euros por tanto con los 15 euros tienen lo anterior es decir el agradecimiento en los títulos de crédito esa descarga anticipada de la música más un cuento digital con 10 ilustraciones y textos usados en el primer capítulo de Tropo todos los retornos los hemos diseñado nosotros hemos pensado mucho en como decía Alba en el tipo de público en esa gente que le gusta saber mucho lo que hay detrás del rodaje de una serie en este caso y luego también los materiales que se generan entonces de alguna manera sí que queremos tocar un poco las sensibilidades de ese tipo de público muy sensible al tema de lo visual también del mundo un poco creativo artesanal y tal entonces del productor Lestor que corresponde a esos 15 euros pasamos directamente al productor fan aquí por ejemplo creo que hemos tenido bastante en este tipo de retorno y ahí sería todo lo anterior más un Storyboard que sería el Storyboard que vamos a usar en el primer capítulo de Tropo de esos 20 euros pasamos a 25 euros que sería todo lo que hemos comentado anteriormente más una entrada exclusiva en el primer pase de Tropo es decir si tú quieres estar presente en el rodaje del primer capítulo creo que está limitado no sé si recuerdo bien a 5 5 unidades es decir solamente podemos llevar a 5 personas al rodaje para que sea un poco factible del productor visor que sería ese pasaríamos al productor pack que son los 35 euros que ahí sería todo lo anterior más una camiseta exclusiva de Tropo del productor pack pasaremos ya a 50 euros que ya lo llamamos productor coleccionista donde ahí se obtendría todo lo demás más un cuento en formato papel esta vez sería en papel con 10 ilustraciones y textos de Tropo como veis son materiales como muy exclusivos bastante artesanos y un poco hechos para específicos para esto luego pasaríamos ya de 50 euros a 100 euros que sería el productor lo que podemos llamar productor incondicional que ahí sería todo lo anterior es decir el tema de la mención de los títulos de crédito el cuento digital el cuento físico el storyboard la camiseta más un pase en rodaje ¿vale? luego pasaríamos al productor participante que esto ya sigue siendo interesante para una persona pero sobre todo muy interesante de cara a empresa de cara a instituciones fundaciones etcétera que sería el productor participante esto significa que aportando 250 euros te lleva todo lo que hemos comentado hasta ahora más una mención como productor honorífico de Tropo más una asistencia online sobre metodología audiovisual colaborativa colaborativa básicamente aquí lo que vamos a hacer es darte un curso vía internet como por ejemplo estamos haciendo esta sesión de Think Common y hacerlo sobre esa temática que consideramos que insistimos para una persona que sea sensible o que esté interesada en el mundo del audiovisual pues puede ser un retorno bastante interesante ahí desarrollamos mucho en qué consiste esa metodología está en la web de esos 250 euros ya pasaríamos al productor artista esto sería todo lo que hemos comentado anteriormente bueno aquí sí que sería la asistencia online una cena con el equipo de Tropo y una réplica del corazón creo que era en un material una réplica del corazón en material de silicona es algo también como muy explotando un poco el perfil de coleccionista y luego ya pasaríamos a los dos últimos que serían el retorno de 1000 euros y el retorno de 1500 euros que como hemos comentado son muy interesantes a nivel de empresa son también dos retornos que por ejemplo hay uno que es un vídeo corporativo es decir le ofrecemos a una empresa por ejemplo el hacerle un spot entonces si comparamos el precio de ese retorno con lo que hoy en día a precio de mercado vale un spot pues la verdad es que consideramos que es bastante competitivo aquí bueno por el productor investigador que sería el retorno de 1000 euros sería una mención como productor honorífico y un taller colectivo que serían dos sesiones de tres horas aquí el taller hemos puesto ahí hemos sugerido unas temáticas que una era entornos personales de aprendizaje con herramientas digitales y diseño de identidad digital pero en general podríamos enfocar el taller a cualquier ámbito de comunicación estratégica de gestión de la identidad digital de una empresa es decir toda la amalgama un poco de temáticas que cubrimos desde los cuatro colectivos que formamos tropos podemos traducirlo en un taller útil para una empresa o para cualquier tipo de institución cultural o social o como sea y luego ya por último el retorno digamos más más costoso es también el que más ofrece es decir sería en este caso una mención también como productor honorífico a esa empresa que pueda participar más un vídeo que sería ese spot corporativo de uno a cinco minutos que realizaríamos nosotros es decir el equipo de tropos para esa empresa entonces básicamente con esta amalgama un poco de retorno lo que ofrecemos un poco es que cualquiera cualquier persona cualquier empresa puede ser productor del proyecto a medida un poco de su de su aportación económica y también de sus intereses luego también hay varias cosas que nos han preguntado las empresas un poco nos preguntan también y es muy interesante de cómo llegamos a a definir estos retornos en que nos basamos a que gente los enviamos un poco la estrategia del trabajo inicial que hicimos yo voy a aportar mientras la web piensa el resto hubo hubo una acción por el tema que dicen de participativo sí un momento por el tema de que decías en el chat de si preguntamos a gente cómo llegamos a ello yo creo que hubo una serie de acciones muy importantes y claves en la definición sobre todo en la selección de retornos que fueron unos talleres que hicimos en Camón cuando el proyecto estaba prácticamente en un boceto donde abrimos tanto la historia el guión como la fase de diseño en la que estábamos inmersos y eso sí que nos dio mucha información de contrastar nuestras ideas con lo que la gente podía necesitar y después también sabes que aquí el proyecto puede interesarle a un tipo de usuario donde si algo reina es la diversidad es decir somos muy distintos y internet nos junta nos junta a un proyecto que nos puede interesar que es explorar nuevas formas de producir y de narrar audiovisual ese es nuestro objetivo entonces sabíamos que la gama tanto de contenido como de cuantía económica tenía que ser muy diversa y muy amplia para que pueda llegar a un gran número de usuarios y que cada uno de nosotros se siente identificado o pueda hacer frente a un tipo sí que es muy importante y sí que se está produciendo es el canalizar las diferentes posibilidades de participación o que la gente sí que quiere colaborar en el proyecto por aquello que hace aquello que te gusta hacer en tu tiempo libre que puedas encontrarlo y canalizarlo por los retornos ese sí que ha sido un objetivo importante y ahora Laura pues puede añadir más de ese proceso mientras José os muestra en la web imágenes de los talleres que hicimos abriendo tanto la historia como la producción y la comunicación sí bueno como parte un poco de esa estrategia de comunicación o de discusión del proyecto sí que es cierto que hemos aprovechado un poco las sedes que cada uno de los equipos que participamos en Tropo pues tenemos Redding tiene una medio sede entre Yecla Alicante y tal aunque tenemos también un chico un chaval en Londres en Granaje está en Valencia tangencial está en Barcelona entonces hemos intentado sobre todo dirigirnos de una forma masiva un poco para esos retornos más pequeños utilizando también mucho evidentemente los canales sociales que nos refería a internet y luego a nivel de empresas e instituciones sí que hemos intentado revivir contactos o dinamizar un poco contactos que ya teníamos previamente por haber trabajado con determinados ayuntamientos empresas asociaciones de empresarios tanto a nivel de Murcia Alicante Valencia Barcelona sí que es cierto que la cosa ahora mismo está complicada porque estamos en la famosa crisis pero insistimos en que los retornos sobre todo los dos últimos que ofrecemos tanto de mil euros como de mil quinientos euros a precio de mercado son muy competitivos entonces sí que estamos gastando un poco el interés de la gente en ese sentido porque el proyecto genera unos retornos que realmente pueden ser muy interesantes para ese tipo de perfiles igualmente el retorno de mil euros que es el taller de formación es también estratégico para instituciones o para empresas porque ofrecemos formación precisamente en el uso de esos canales redes sociales todo lo que conlleva un poco la presencia digital y es una formación también muy muy transversal o sea el equipo de troco está formado por gente de comunicación científica gente del mundo de la gestión cultural gente del ámbito puramente creativo entonces digamos que el taller que podemos ofrecer o ese retorno un poco bajo el concepto de formación pues es muy estratégico y pensamos que muy útil de cara a instituciones sí que es cierto que en cada una de las fases que vamos abordando del proyecto si algo vamos ganando es experiencia y son ideas para compartir entonces os invitamos en el chat sobre todo a suscitar preguntas tanto de crowdfunding que estamos ahora inmersos como de otra parte que os interese del proyecto también a mí me gustaría añadir a lo que está diciendo a lo que está diciendo Laura el crowdfunding ahora mismo posiblemente en un año en dos años sea una fuente de financiación muy viable para este tipo de proyectos pero en este momento está arrancando y es vital contar con contactos de confianza sobre todo porque estamos gestionando mucho los gaps que hay entre el ámbito presencial y el ámbito digital sabiendo que por ejemplo lo que os comentaba Laura de estos retornos más grandes tanto de 1000 como de 1500 que van enfocados a instituciones se producen también o se ofrecen porque son fruto de la experiencia que nosotros realizamos en otros proyectos en otros proyectos sí que convivimos mucho con organizaciones y vemos que hay una necesidad muy importante de formación desde la práctica en estos aspectos entonces por eso también se ofrece nos preguntan desde el chat que si pensamos que incluye mucho la elección de la plataforma no sé si poner también que son ideas de nosotros Oscar es que no yo no he entendido la pregunta o sea no te escucha bien José vale perdona nos preguntan desde el Skype o sea desde el chat perdonad que si influye mucho si pensamos que influye mucho la elección de la plataforma goteo en este caso para esta para esta campaña de financiación o sea que hayamos elegido goteo y no hayamos elegido otra plataforma es porque realmente estamos apostando por 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 este tipo de proyectos abiertos y por este tipo de exacto porque eso no lo hemos comentado pero la elección de goteo goteo te hace trabajar de una manera que hace que tu proyecto se convierta verdaderamente en abierto tú no solo ofreces el conseguir tu proyecto es decir la producción de este audiovisual sino que tenemos que ofrecer unos retornos sociales tiene que quedar algo importante y que la gente pueda utilizar más allá de que tú hayas hecho tu proyecto entonces nada más por esa metodología que nos está implementando es muy interesante sí que es cierto que tiene el límite de 40 días y 40 días donde puedes conseguir ese dinero o puedes quedarte con las manos vacías ¿no? eso sí que hay una cosa que nos preguntan mucho las empresas y es que o las personas un poco que han hecho la microdonación o que están empezando en hacerlo es que ¿cuándo se carga? ¿cuándo se hace el cargo de ese si yo aporto por ejemplo 50 euros ¿me lo cargan ya en la cuenta o cuándo se hace? ese cargo se hace si se consigue ese presupuesto mínimo se hace una vez acaba el periodo de goteo si es satisfactorio el periodo y por fin lo conseguimos entonces se hace el cargo en caso de que no se consiga ese mínimo simplemente se ha hecho una retención de ese dinero pero no se carga luego también otra cosa que nos preguntan las empresas si se pueden deducir fiscalmente esa aportación de 1000 o 1500 euros que ellos pueden hacer sí sí porque detrás de goteo está la fundación de fuentes abiertas que es una fundación y por tanto la aportación económica que hace una empresa sí que se puede deducir como donación que es en este caso entonces son también pequeños incentivos de cara a que una empresa en este caso pueda participar luego también y ya con esto si queréis cerramos el Skype hay una cosa que sí que nos ha obligado mucho este proyecto es que cuando llegamos a cualquier tipo usuario o a cualquier institución tenemos la necesidad de traducir mucho el proyecto de divulgarlo y ahí también por ejemplo los conceptos nuevos como están siendo el Transmedia o el tema del crowdfunding o microfinanciación como también se le llama son conceptos que son muy interesantes que por ejemplo uno de los talleres que podamos ofrecer que sea para para enseñar a ayuntamientos o a departamentos de universidades o a empresas a utilizarlo y a saber integrarlo en su estrategia de funcionamiento de día a día o de institución entonces también son conceptos que bueno desde Tropo lo hemos interpretado de una manera pero es interesante el conocimiento que generamos durante todo este proceso un poco de puesta en marcha de proyectos generamos un conocimiento que también es muy útil que luego se comparta y se haga Vale Laura como no puedo sumar a Oscar en esta conversación voy a cortarte un momento a ti y le ponemos a él ¿vale? después volvemos Ok Vamos a por Oscar Vamos a por Oscar que sí que tiene una parte importante que decir en este aspecto Oscar nos preguntan en el chat qué tipo de sector empresarial se busca concretamente ¿no? con este tipo de retornos Oscar nos oye bueno vuelve la interferencia bueno pues nada vuelvo a asumir Oscar también puedes sí lo asume José pero también puedes aportar bastante por el chat vale nos preguntan desde el chat qué tipo de sector empresarial estamos pensando concretamente a ver aquí hay dos retornos bueno hay tres hola intentando con Oscar una llamada sin vídeo a ver si hay suerte no te oímos Oscar ahora a ver prueba a hablar un poquito no pero se oye se oye entrecortado esta vez no es no no se oye vale vamos a colgar la llamada de Oscar hola Laura hola hola vale espera un momento volvemos a probar con Oscar Oscar a ver si se oye intenta hablar vale pues seguimos con con Laura hola Laura seguimos con ponte la cámara si puede hola Laura y quita el micro vale venga por recuperar la pregunta que nos lanzan desde el chat que tipo de sector empresarial estamos estamos buscando no aquí hay dos tipos de retornos para para empresas instituciones fundaciones o 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 de campaña y, como sabéis, la burocracia de la universidad es algo mucho más lento. Entonces, dijéramos que le interesa muchísimo, pero no tienen esta capacidad de afrontarlo en este tiempo que nosotros marcamos, pero este sería un tipo de sector, ¿vale? En el del taller, por ejemplo, obras sociales de la Caixa, de la CAM, en el ejemplo de Alicante tenemos al Camón, que le podría interesar este tipo de talleres, y por centrarme en el retorno de la apuesta más seria o más contundente, vaya, del vídeo corporativo, esto puede ir desde una ONG que quiera explicar su proyecto, su proyecto concreto o su proyecto como organización, o lo mismo con una empresa que tenga un nuevo producto, una nueva marca, una nueva tienda o quiera hablar sobre el proyecto que está emergiendo, yo insisto en que estamos ofreciendo un vídeo corporativo de 1, 3, 5 minutos por un precio muy asequible que a la vez, aquí estamos hablando de que te estás llevando dos retornos, ¿no? Te estás llevando este retorno concreto y estás apoyando a este tipo de proyectos, quiero decir que el valor diferencial que asumes, estás apostando por un tipo de proyecto, estás apostando por este tipo de manera de hacer, ¿no? Yo quiero insistir en que, bueno, nuestro equipo técnico es profesional, estamos grabando en Full HD, vaya, y nuestro equipo humano tiene un currículum potente, ¿no? La mayoría que estáis en el chat sois conocidos, a mí me cuesta hablar de estas cosas, pero me obligan a hacerlo. Bueno, vamos, que aquí tenemos trayectoria, tenemos nuestro currículum, hace tres años recibí un premio de Radio Televisión Española por Premio Internacional de Innovación Audiovisual en el 2009. También está Pascual, que está trabajando ahora mismo en hacer spots corporativos en la televisión inglesa. Tenemos a Juan Frank, que está en Valencia haciendo realizaciones audiovisuales y cinematográficas de primer orden. Y vaya, que si alguien tiene alguna duda, siempre estamos en el email que aparece en la web o en el formulario de contacto, ¿no? Vale, a lo mejor me he enrollado, pero... ¿Más preguntas en el chat? ¿Algún aspecto que queráis conocer más del proyecto y que no hayamos incidido mucho en él? ¿Ya estoy o no? Sí, tú estás, Laura. Es importante. Luego también, un tipo de empresa que puede ser interesante son, por ejemplo, las empresas que desarrollen algún tipo de servicio, producto técnico, científico, o sea, empresas que tengan la necesidad de divulgar lo que hacen. Ahí, por ejemplo, cualquier profesional de la comunicación sabe que lo que más comunica es un vídeo. Entonces, cuando hablamos de spots, hablamos de algo corporativo o hablamos de algún tipo de vídeo puramente funcional o que le sirva a esa institución para explicar lo que hace o la implicación social que hace, que tiene lo que está haciendo, a lo que se dedica. Pero también hemos tocado un poco sectores técnicos, industriales, científicos, buscando un poco esa utilidad que tiene ahí la herramienta. Y también es importante que con la participación de este retorno se impliquen en nuevas fases del proyecto. Porque ahora no olvidemos que estamos hablando de un primer capítulo que se quiere financiar mediante crowdfunding, pero es un proyecto que sí o sí se está realizando, que tiene un futuro y también tiene distintas vías de sostenibilidad, porque este primer capítulo se financia a través de crowdfunding y lo siguiente exploraremos otras formas, así como el mecenazgo directamente incluso. Entonces, el que puedan participar con nosotros en esta primera fase, a través de los retornos, busca también que se impliquen en los siguientes pasos de tropos. Claro, nosotros estamos apostando, ya estáis viendo el tipo de presupuesto que estamos pidiendo. Esto está siendo una apuesta personal de estos grupos que estamos detrás del proyecto. La intención es que surjan distintos capítulos, ya sean, dijéramos, capítulos cerrados, ¿no?, donde se explica una microhistoria con un tema en concreto o una serie de capítulos realizados en un taller donde en esa jornada cultural los asistentes no simplemente están recibiendo una información, sino que están aprendiendo, haciendo, cuyos resultados son un capítulo o dos capítulos según el tiempo, ¿no? Poder moverlo en distintas fundaciones, en distintos movimientos, porque al final al estar hablando de las emociones podemos enganchar de manera muy bonita con muchos proyectos distintos, ¿no? Sí. Luego también para cerrar un poco, si queréis, el tema de goteo. Ahora mismo nos quedan 14 días en goteo. El presupuesto que fijamos mínimo eran de 5.750 euros y hasta ahora llevamos cerca de unos 1.500, aproximadamente, o sea, 1.500 euros. Tenemos 44 cofinanciadores y en esos 14 días… ¿Sí? Sí, que le damos las gracias a todos para producir. Sí, muchísimas gracias por el apoyo. Y en esos 14 días que nos quedan sí que tenemos que conseguir ese porcentaje que nos falta, que sería… ahora mismo llevamos el 26% del porcentaje. Entonces eso en… con tres vídeos corporativos lo hemos hecho. Entonces realmente nos movemos en cantidades también muy asequibles para este primer capítulo. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más desde el chat. Hay un vídeo en la web que hemos preparado. No lo vamos a poner porque puede ser como el principio, pero aquí donde veis en la web el cuarto dice cómo ayudar a tropos en goteo. Es un vídeo explicativo de los pasos un poco que conlleva la plataforma para hacer la aportación. Porque sabemos que luego eso no a todo el mundo le es fácil, así que en ese vídeo hemos pretendido explicar paso a paso cómo se hace la aportación. Y también muy importante, insistimos, aportar a… cuando aportas a tropos no es que estás poniendo ya el dinero, sino que si ese proyecto consigue el mínimo, aportarás el dinero, pero si no, no. Entonces desde aquí hacemos un llamamiento a la red, a vosotros y a todos nuestros conocidos amigos y contactos que sí que estamos trabajando para que en estos 14 días sumemos esfuerzos por conseguir o acercarnos a ese mínimo. Sabiendo que también, y eso lo queremos insistir, que sí o sí el proyecto sigue hacia adelante porque también incluso estos contactos que se están generando de cara a goteo, mira como os decía José, los tiempos son súper importantes, pero sí se están despertando los intereses y eso es lo importante. Las cosas que vamos a poder hacer en el marco, en el mundo que posibilitan los tropos, a nivel audiovisual, a nivel creativo, a nivel técnico, a nivel de transmedia, de hibridación y de jugar con diferentes medios y artes para contar una historia. Entonces, si alguien y si vosotros os veis en una parte, escribirnos, poneros en contacto con nosotros porque estaremos encantados de conoceros y de sumaros al proyecto. Yo quiero insistir en esto que está diciendo Alba. Al hacer tu retorno no se te quita de tu número de cuenta a no ser que conseguíamos el mínimo. La transacción es 100% segura. Goteo tiene su plataforma que te ofrece esa seguridad. Y a la vez, Goteo ofrece un apoyo legal para que en un año tú como productor consigas tu retorno. Si no es así, nosotros asumimos que tenemos que dar la cara legalmente. Vale, desde el chat nos hacen una pregunta y Oscar nos insiste en volver a intentar conectar con él porque se ha cambiado de conexión. Así que vamos a intentarlo de nuevo. ¿Cuál es la pregunta que hacen en el chat? En el chat nos están preguntando si... ¿Por qué canales pensamos que la gente puede implicarse para saber la diferencia de un personaje, la reacción de un guión, etcétera? Eso es. No sé si se ha oído, pero están preguntando por qué canales pensamos que la gente puede implicarse, por ejemplo, en la definición de un personaje o en la reacción de la historia. Si van a ser talleres o algún tipo de plataforma online. Así que tenemos a Oscar ahora. Hola. Hola, Oscar. Qué bien, qué alegría. Qué voz más bonita se te escucha. Gracias. Ahí está, Oscar. Oscar. Genial, pues cuéntanos. Ahora sí. Dios mío. A ver. ¿Qué quieres, pues cuente? Vamos a por la pregunta. Habéis explicado tan bien el proyecto que tengo pocas cosas que aportar. Claro, claro. Bueno, vamos a por la pregunta que nos está soltando aquí, el de la cajita. ¿Cómo hemos pensado este tipo de participación digital, no? De la construcción de los personajes, de la construcción de la trama, si va a ser alguna plataforma online, si son talleres? Bueno, ¿cómo esto de momento está por desarrollar? En el fondo hemos pensado que puede haber como multicanal, ¿no? Para contactar con nosotros y para poder proponernos todos estos cambios o estas propuestas de nuevos personajes o de nuevos guiones, etcétera, etcétera. Tenemos muy importante que el tema taller es muy importante porque es muy directo, se trabaja muy a gusto con la gente y eso nos permite también trabajar directamente los personajes. Pero, bueno, nuestro Twitter es un canal muy activo en este sentido y también yo creo que en la medida que se van descubriendo los diferentes trozos de la historia que se van explicando por otros canales que aún no estamos desplegando del todo, eso va a influir mucho también en este tipo de personajes y no en las historias. Hemos pensado también mucho en focalizar no solo los talleres, sino también ofrecer la posibilidad de crear como capítulos temáticos en los que trabajar con gente o con asociaciones muy en concreto, temas que afecten o que están directamente relacionados con los tropos. Este de momento es el abanico que tenemos y que vemos que podemos manejar bien. De otra manera, queremos también evolucionar la web que tenemos, la de tropos.es, para que pueda acoger todo este flujo de información. Sí, aquí es importante que nosotros queremos evitar que no se convierta en la idea más votada, ¿no? Que sea que haya aquí una conversación más real y un compromiso tanto del que escribe como de nosotros, pues de conversación y de que vaya, que no sea tanto... Y de construcción, ¿no? Eso es. O colectivas, ¿eh? Eso es. Dijéramos que si una persona tiene una idea, otra persona tiene otra idea que es potente, la vamos a poner en contacto, vamos a juntarnos con ellos y vamos a construirla y a que puedan venir al rodaje y que lo vean al final, ¿no? Eso es. Eso es. Bueno, como ya llevamos un ratito, faltaría el bloque ya de conclusiones, de intentar recoger un poco todo lo que hemos dicho. Vale. Muchísimas gracias, Óscar, por conseguir contestarte. Vale, vamos a cerrar ya y brevemente conclusiones. Si tenéis alguna pregunta más en el chat, escribidla. Y nada, esta sesión... Sí. Superado los retos técnicos. Sí, sí, sí. Y el seguimiento online de Doménico, ¿no? Bueno, queremos concluir que ha sido una presentación, sobre todo, que pongáis cara al equipo que está detrás de tropos, que está intentando hacer un proyecto práctico, real, que sea abierto, que sea colaborativo y que explore el transmedia. Cuando hablamos, por ejemplo, de los retornos, también es igual que lo que comentaba justo ahora José con la participación. O sea, cuando compartimos retornos, estamos compartiendo incluso nuestros materiales de trabajo, nuestros instrumentos. Es decir, queremos compartir al máximo el proceso de aprendizaje que estamos desarrollando en este proyecto en Internet. Y esperamos que no se nos hayan quedado muchas cosas en el tintero. Bueno, os damos las gracias por haber estado ahí en el chat y haber superado el paralisis. Y nada, José, ¿ahora? Vale, pues por recuperar puntos que quiero que queden claros, por si no lo hemos repetido, estamos haciendo un proyecto que quiere ser colaborativo, que está siendo colaborativo, que está siendo abierto y que va a ser transmedia. Vamos a ofrecer el primer capítulo donde podréis desarrollar los personajes y la historia. Y para abrir el proceso estamos realizando unas cápsulas docentes. Y para conseguirlo tenemos una campaña de crowdfunding, de microfinanciación, financiación colectiva, con una serie de retornos. Que si os animáis a formar parte del proyecto, sé que la mayoría de los que estáis en el chat ya estáis apoyándonos. Muchas gracias a los que ya os habéis animado y nada, si nos ayudáis a llegar a este tipo de sector, de estos últimos retornos que estábamos hablando, le pegaría un empujón muy fuerte en estos 14 días que nos queda de proyecto. Nosotros seguimos trabajando en él. Tenéis nuestra URL estropos.es. Aquí podéis rellenar el formulario de contacto y nada, en menos de 24 horas nos ponemos en contacto, ¿vale? Y nada, de nuevo muchas gracias. Sí, muchas gracias y hasta luego. Chao, chao.